En entrevista para MBM Televisión, la diputada federal por el partido político Movimiento Regeneración Nacional, conocido por su acrónimo morena, Delfina Guzmán Díaz, comentó que el segundo informe del mandatario Enrique Peña Nieto fue similar al del año pasado, ya que el presidente de la República se enfocó en anunciar proyectos, mas no en explicar los resultados de su administración. El tema de este momento también es del año pasado, así han sido los dos informes, en este momento se presentó el primero de septiembre en la Cámara de Diputados ante el Congreso Federal y se está a partir de la próxima semana a empezar a hacer la glosa del informe y yo creo que va a ser importante todo lo que podamos decir nosotros, sobre todo la gente de izquierda que somos los diputados que hemos estado llevando realmente la voz del pueblo mexicano, de la gente trabajadora, de la clase trabajadora en todo el país. Explicó que Morena ha concretado su objetivo, ser un partido político, el cual dijo, se ha enfocado en generar conciencia para las y los mexicanos, hecho que aseguró dará la pauta para echar abajo las reformas estructurales. Delfina Guzmán aseveró que en el país aún existen pueblos con alta marginación, integrados a programas federales de carácter social, los cuales no garantizan una vida digna para los más necesitados. Dentro de la cruzada contra el hambre podemos decirles que es más de lo mismo, de verdad que ahora estábamos escuchando que se cambia el programa de oportunidades y ahora se critica ese programa que duró 17 años, que no funcionó, que no se logró el objetivo y que los pobres siguen siendo pobres y ha aumentado la cantidad de ellos también. Creemos que ojalá nos pudiéramos equivocar, pero estamos casi seguras que en mi caso estoy segura de que este programa también va a ser así. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.